En la 34ª reunión de Patrimonio Cultural de la UNESCO se resolvió retirar a Galápagos de la lista de Patrimonio Mundial en Peligro y se insta al organismo a continuar apoyando al gobierno ecuatoriano para que solucione los problemas de las islas. La moción fue presentada por Brasil y aprobada con 14 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.